El próximo 15 de septiembre tendrá lugar el juicio contra Alberto Cubero, secretario del Partido Comunista de España en Aragón. Vivimos tiempos de permanentes agresiones de la ultraderecha, como se pone de manifiesto con los ataques a los locales, por ejemplo, del Partido Comunista de España en León, o las recientes agresiones a las casetas de la Feria de Málaga, en especial a la del Partido Comunista de Andalucía. Por otra parte, Vox constantemente realiza difamaciones y ataques a las fuerzas de izquierda, a los demócratas y en especial al Partido Comunista de España y a sus dirigentes en las instituciones, en los medios de comunicación, intentando convertir el término comunista en un insulto. Vox utiliza la guerra jurídica, el laufer, aprovechándose de una justicia cada vez menos imparcial y más conservadora, como ya nos recordó el responsable de justicia del Partido Popular. En este caso, se dirigen contra Alberto, que en su condición de concejal de Zaragoza en común y durante un pleno municipal, realizó unas manifestaciones llamando a la sociedad española a defenderse de la violencia ultraderechista. Que esta afirmación haya provocado una acusación de delito de odio es realmente increíble, porque el delito de odio está reservado para la protección de minorías en situación de vulnerabilidad a las que hay que protegerlo, que no es el caso de la ultraderecha en nuestro país. El Partido Comunista de España viene trabajando desde hace meses junto a la defensa de Alberto para conseguir su absolución. Los comunistas, junto al resto de fuerzas democráticas y de izquierdas, seguiremos denunciando la violencia de la ultraderecha y llamando a toda la sociedad española a detener por todos los medios democráticos a nuestro alcance el avance del fascismo. Mucho ánimo al camarada Alberto Cubero y expresar mi confianza en que será absuelto como no puede ser de otra forma.